El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia con él, comunión, disfrutar Y yo siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Para siempre seguro estará Caerán mil y diez mil por doquier Mas a él no vendrá mortandad Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia con él, comunión, disfrutar Y yo siempre su nombre alabar Amén